Hola amigos de Valmundos, estos son los ruidosos habitantes del Muelle 39 en San Francisco, una colonia de leones marinos que vive aquí permanentemente. Se trasladaron aquí, no todos estos, sino unos cuantos después de un terremoto cerca de San Francisco y bueno, aquí están comodios, tomando el sol, protegidos, y es como las habitaciones más visitadas de la ciudad. Hasta pronto.